El presidente Funes dijo no a los 45 diputados que aprobaron el proyecto de reforma al artículo 3 de la Ley General de Transporte, con el que se pretendía que el pasaje en buses y microbuses se cancelara en efectivo y con tarjeta. El mandatario dijo no porque a su criterio es inconveniente. La presidencia de la República considera que es inconveniente que se afecte un nuevo sistema de cobro que vendría a modernizar el transporte público de pasajeros. En fin, una serie de beneficios que se dejarían de percibir si autorizamos que sea el usuario el que decida si usa la tarjeta prepago o si paga con dinero constante y sonante. La decisión del mandatario fue vista con buenos ojos por el gerente del Sistema Integrado del Transporte del Área Metropolitana de San Salvador, Ricardo Olmos. ¿Respalda la iniciativa del presidente de VETAR entonces? Por supuesto y eso es lo que va a garantizar para que los inversionistas internacionales y el operador internacional también que viene con el CITRAMS observe que son señales que garantizan la seguridad en términos, diríamos, de hacer un buen reparto transparente y que la ciudadanía va a conocer también en su momento. Sin embargo, en la calle, los usuarios, los salvadoreños que a diario utilizan el colectivo para transportarse, no están de acuerdo con el veto presidencial, pues ellos quieren que se permita pagar en efectivo y con tarjeta. Porque a veces no todos tienen el dinero para poder recargar las tarjetas. Yo creo que debería ser tarjeta y efectivo, porque muchas veces uno sale de noche o de madrugada y si no tiene saldo en la tarjeta, creo que es un problema. Sería bueno mejor como era antes. Ahora que el presidente Funes ha vetado el proyecto de reforma de ley, la Asamblea Legislativa tiene dos caminos. Uno, aceptarlo y dos, intentar superarlo. Eso sí, para dar este último paso necesitan que como mínimo 56 diputados brinden sus votos, cifra que no la alcanzan los partidos políticos que apoyaron el decreto originalmente. Emilio Corea, TCS Noticias.